Bien, al fin te lo he contado, amor. Bueno, ya conoces mis defectos. Bien, tuve con esta y con aquello, con esta y con aquella, con esto y con aquello. ¿Qué te vas a hacer de mí? No digas nada, te comprendo. ¿Quién temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal? Y eso me siento. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que tuve en mi vida. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. ¿Qué al fin te lo han contado, amor? Seguro que te han dicho, ten cuidado. Un hombre que ha sido como yo, acaba de romper a su pasado. No, no puedo responder mi amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda romper Esto es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Porque fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Porque fue mi vida Yo he rodado de acá Y yo he rodado de acá Y yo he rodado de acá Yo he rodado de acá ¡Vamos!